Pues bien, va llegando el momento de terminar mi repaso a la historia del jazz. Lo habíamos dejado en un momento de estrendor, años 30 y 40. Recuerden, música blanca hecha en Europa. Es este un momento donde precisamente se hace la música que llevamos escuchando durante este concierto. La música de las big bands. La música de las orquestas de baile. La música de encuentro en hoteles europeos. La música del club, el de cristas de aficionados al jazz. La música de musicals. Son pues de 60 años lo que llevamos retrocedidos en todo este concierto. Avanzada ya la noche. Es en esa época que con esa música con las que les tengo que dejar. No sin antes decir que ya ha sido todo un placer para mí. Poder presentar una música tan cercana en un lugar tan lejano. Jamás pensé en mi via... Mi viaje a España que tuviera que vierme un acontecimiento como este. Espero que dentro de un año cuando esté de vuelta en mi país, pueda contar que es un lugar que en un lugar de Andalucía, hay músicos que se preocupan y ocupan porque nuestra primera música se siga escuchando en vivo. Muchas gracias a todos. Herrera, os llevo en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!